¡No podemos perforar, jefe! ¡La tormenta es demasiado intensa! ¡Inténtenlo! ¡Cuanto antes encontremos petróleo, antes saldremos de aquí! ¿Qué es esa cosa? ¡Está en todas partes! ¡Corran! ¡Corran! ¡Mayday! ¡Mayday! ¿Alguien puede oírme? Hoy presentamos la criatura viscosa. Martín Mystery Academia Torrington ¿No te molesta que pasé antes? A decir verdad, sí. Tengo matemáticas en 20 minutos. ¡Oye! Jaba, ¿qué te sucede? Parece que Jaba está enamorado de Polipos. ¡Walg! ¡Así se hace, Jota! ¡Psst! ¡Jaba, pídele una cinta! Creo que se nos han terminado las calabazas rellenas, Jaba. No, tonto. Esto es almuerzo. Le diré al chef que te traiga más. Buen intento. Pero parece que necesitas un poco de ayuda en el terreno de las citas. No te atrevas a hacerle caso, Jaba. Verás que en lo que respecta a las chicas, Jaba, tienes que ser gentil y sofisticado. Además de proyectar un aura de encanto. Perfecciona esa actitud y las chicas vendrán corriendo a ti, amigo. O correrán a buscar refugio. Solo tienes que ser tú mismo. Observa y aprende. Dime, ¿quieres ir a comer una pizza conmigo después del juego? Claro, me encantaría, Chet. Permiso. Permiso. Vaya, ¿quién lo diría? El deber llama. El centro. Martín Misteri. Autorizado. Diana Lombard. Autorizada. Jaber Cavernígola. Autorizado. De acuerdo, Jaba. Regla número uno. Tienes que estar en onda. Hola, nena. Hola, nena. No está mal. Sigue practicando. Hola, chicos. ¿Qué están haciendo? Aquí vamos. Hola, Billy. Le estoy dando a Jaba unos consejos para aumentar su atractivo. Ya aprendió a hacer algunos trucos. Oh, enséñame a mí también. Hola, nena. Hola, nena. Escuchen los tres. A las chicas no les gusta la dulzura, el romanticismo, los trucos tontos ni las frases hechas. ¿Cómo ese truco tonto que le hiciste a Chet en la cafetería? ¡Fantástico! ¿Para qué sirve? Se usa para examinar el sistema nervioso de este espécimen, aunque tú leyaste otro uso, menos intelectual. Por cierto, recibimos un SOS desde una plataforma petrolera cerca de un archipiélago en el Pacífico Sur. ¿Pacífico? Apuesto a que un calamar gigante es el culpable. ¡Ay, por favor! Jaba, recuerda lo que te enseñé. Estar siempre en onda. Por aquí, chicos. ¡Guau! ¡Miren qué desastre! Aquí ha habido mucha acción. ¡Hola! ¿A qué pudo haber causado todo esto? Obviamente, alguna clase de ectoplasma secretaba mojo, o estos son los hombres desaparecidos, transformados en esta cosa por una especie de disruptor molecular. Hermoso. ¿Alguien tiene una idea de verdad? ¡Venir adentro! ¡Sí! ¡Sigamos a Jaba! Si logro que esto funcione, podremos oír una grabación de sus transmisiones. Buena idea, pero antes veamos qué clase de trucos tengo bajo la manga. Reloj U activado. Selección. Análisis de muestra. ¡Sí! Tal vez el análisis pueda decirnos qué es esta mezcla viscosa. Esto es una plataforma petrolera. ¿No has pensado que podría ser petróleo? ¡Guau! No es petróleo. Lo que tenemos aquí es obra de una fuerza sobrenatural. Esto es algo nunca visto. Muy poco en onda, Jaba. Tenemos algo. Habla Clark de la plataforma 059. Algo ha subido a bordo. Nunca había visto nada así en toda mi vida. Le ha hecho algo a mis hombres. Intentaré buscar una balsa para tratar de... ¡Rápido, síganme! ¿Quieren dar un paseo? ¡Vamos, Jaba! ¡Ese es donada! De acuerdo. Arriba, abajo. A la izquierda, a la derecha. Esto ha de ser fácil. Ahora, ¿cómo se enciende esta cosa? ¡Ay! ¡Estaba bromeando! ¡Martín! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Y bien! ¿A dónde? Aquí hay un mapa. Mira, una isla. Si hay algún sobreviviente de la plataforma, ha de estar allí. Cambia de curso. No hay problema. Ahora veamos qué puede hacer este bebé. ¡Oh! 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 Soy el mejor! Es lo que llamo un aterrizaje de 10 puntos. En una escala del 1 al 100. Solo sé que no volveremos a volar en esa cosa. Ni a navegar en ese bote. Los remos siguen allí. Al menos alguien logró salir de la plataforma. Y lo que sea que esté dejando esta baba, ¿también regresó? ¿Por qué todo tiene que empezar con un rastro de baba? Y recuerda que siempre ayuda a memorizar uno o dos cumplidos, Java. Prueba uno. Java dice, lindos, bellos. No te preocupes, Java. Yo te daré consejos de verdad. Este lugar me causa una sensación muy rara. ¿No han notado que el silencio es total? Y miren, todas las plantas tocadas por la baba se han marchitado por completo. ¿Qué sucede, Java? Algo se acerca. Tengo que pedir que arreglen ese transportador. Hola, chicos. ¿Qué hay de nuevo? Billy, ¿estás bien? Como siempre, tengo datos sobre la muestra de baba que tomaste. Muy inquietantes. El residuo no tiene rastros de ADN, pero sí emite una energía que es principalmente humana. Lo que sea que esté dejando esa baba va a traernos muchos problemas. Perdónenme si no me quedo para averiguarlo. Este lugar es demasiado aterrador para mí. Buena suerte. A mí, en cambio, no me parece aterrador. De hecho, es muy exótico. ¡No, espera! Miren, es una persona. Hola, ¿puede oírme? ¿Qué le sucedió? Es como si hubieran extraído su energía vital. Vino de la nada. No pudimos detenerla. Vamos a buscar ayuda. ¡Java fuerte! ¡Java lleva! Encontramos muchos otros como él. Todos los hombres que vinieron a llevarse el petróleo. Captamos evidencia de actividad sobrenatural. ¿Has visto algo extraño por aquí? ¿Hablas de la baba negra? Sí, la he visto. En el otro lado de la isla, donde los intrusos tienen su campamento. Ese hombre, ¿quién es? Pero, ¿estaba ahí? ¿Podrías decirnos dónde encontraste la baba? ¿Dónde estamos? ¡Java dice este lugar malo! Quizás sea el campamento de la compañía petrolera. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? No creo que encontremos a nadie. ¿Oyeron eso? Sí, viene de ahí. Es una especie de pasadizo. ¡Y adentro hay más baba! ¿Qué debemos hacer? ¡Correr! ¿Por qué estamos corriendo? ¡Salté! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Vieron todas? ¿Todas esas trampas? Debe de haber algo muy grande adelante para que alguien lo proteja tanto. Creo que eso es muy grande. Es él. Es el chamán de la aldea. Y tiene al sujeto de la plataforma petrolera. No entiendo. ¿Qué le están haciendo? Parece una especie de ceremonia. ¡Despiértenlo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Mis hombres? ¿Qué le hicieron a mis hombres? Tus hombres recibieron su merecido. ¿Cómo pasará contigo? Reloj U. ¡Activado! Selección. Índice de leyendas. ¿Tú entiendes esto? Cada palabra está llamando a lo que se conoce como el espíritu negro ¡Oh, no, Tiki Malosaka! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Oh, no, Tiki Malosaka! Ustedes mancharon nuestra tierra, ignoraron nuestras humildes peticiones de que se fueran en paz ¡Ahora lo van a pagar! ¡Oh, no, Tiki Malosaka! ¡Oh, no, Tiki Malosaka! ¡Oh, no, Tiki Malosaka! No creo que él pueda controlar esa cosa ¡Oh, no, Tiki Malosaka! ¡Oh, no, Tiki Malosaka! ¡Oh, no, Tiki Malosaka! ¡Oh, no, Tiki Malosaka! Apuesto a que el señor médico brujo está recibiendo ayuda de ese amuleto. Si solo pudiéramos quitárselo. Es muy tarde. Se alimenta de las personas. Debemos detener a ese maníaco antes de que regrese por más. Oh, no. Esta es una de esas veces en que pedimos refuerzos. ¿Por qué pedir refuerzos cuando tiene 150 kilos de músculo neardental? ¿Qué opinas, Java? ¿Estás listo para volverte cavernícola con estos chicos? Java no gusta a hombres malos. Así se hace, Martín. Lo siento, pero el ataque furtivo no es mi estilo. ¿Estás bien, Java? Java B. 2, Martín. ¡Intrusos! ¿Cómo se atreven a desafiar la santidad de esta ceremonia? Los tres deben sufrir el mismo destino que su amigo. Oh, aguarda un momento. Nosotros ni siquiera lo conocemos. ¡Suscríbete! 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 Martín, piensa en algo rápido. ¡Cualquier idea loca servirá! ¡No! ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Detente! Ya no puede controlarla, Java. Este sería un buen momento para demostrar tu fuerza prehistórica. ¡No, espíritu negro! ¡Obedece mis órdenes! ¡Atácalos a ellos, no a mí! ¡Ya vámonos! ¡Creo que lo perdimos! ¿Qué es este lugar? Martín, no deberíamos estar aquí. Estas cosas se parecen a lo que el chamán tenía colgado del cuello. Y mira, Zimbabha. Ese espíritu negro no ha estado aquí. Creo que estas gemas tienen el poder de controlarlo y repelerlo. ¿Vieron eso? Era aceite. Eso, combinado con el petróleo, es lo que forma el espíritu negro. Escuchen, hay alguien aquí. Son los trabajadores desaparecidos. ¿Pero por qué están todos aquí? No tuve más opción que ocultarlos. Mi pueblo es un pueblo amable y confiado. Jamás aprobarían que yo usara el espíritu negro. Y con mucha razón. Esa cosa es incontrolable. Pero debo proteger a mi gente. ¡No lo entiende! Nosotros somos los buenos. ¡Martín, haz algo! ¡Tontos! Ahora nadie está a salvo. ¡Nos has condenado a todos! ¡No me gusta cómo suena eso! Está en demasiados lugares. Debemos permanecer juntos. ¡No! ¿Cómo lo detenemos? ¡Ah! Yo lo distraeré. Cuando deje el camino libre, corran hacia la salida. ¿Te volviste loco? ¡Ah! ¡Oye, aliento del lodo! ¡Por aquí! ¡Martín! ¡Esto no puede pasar! ¡Esto es fantástico! ¿Pero por qué estoy...? ¡Las gemas! ¡Java, Diana! ¡Voy por ustedes! ¡Voy por ustedes! ¡Eso es! ¡Y también repelen al monstruo! ¡Ah! 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 Martín, míster, y triunfa de nuevo! Aunque esos hombres no eran bienvenidos aquí, nos alegra ver que están bien. Gracias a mi perfecta putería y potente brazo. ¡Oh! Dale un descanso a tu ego, ¿quieres? Así que debo agradecerte por ayudarnos a salir de aquí. A nuestros directivos les encantará saber que ya no habrá más retrasos en la producción. No estoy tan seguro. Su producción está violando los tratados internacionales. Mis amigos se asegurarán de que vuelvan a casa y se queden allí. ¡Sí! Eres un jovencito muy valiente y tienes la gratitud de nuestro pueblo. Y de este tonto y viejo chamán... ¡No hay problema! ¡Ay, nena! ¡Así se hace, Java! ¡Oh, no otra vez! He, 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 he! ¡No, no otra vez! ¡Ay, nena! ¡No otra vez! ¡No otra vez!